¿Andas en el lobby, tú? ¿Lizul Yugi? Buenas ¿Qué rollo, qué rollo? Apenas ando iniciando el juego, güey ¿Cómo andan? ¿Pero pa? ¿Por qué hasta ahorita? Ah, ese pinche pistillo, güey Ya pesado, güey No, no puedo, sí Llevo tres meses sin tomar ¿Ni una sola gota, güey? Ay, que si consejos, cabrón ¿A poco Complexity quedó en primer lugar, güey? Munsun hizo 21 kills, ¿cómo ves? La verga, güey Complexity quedó en primer lugar, güey Por no decirme que no ha jugado Apple Hace seis meses El kimchi está en una boda, güey Pisteando, güey Ese equipo quedó en primer lugar, güey Ya, güey Y allí Red Sea para el competitivo, güey Otra vez Y esto Nos sirve bastante, güey Porque el no haber dejado el top 10 Y con un día menos Y todos los de arriba de nosotros A excepción de Moist Tienen cinco juegos jugados, güey Por lo tanto, la siguiente vez que juguemos Vamos a subir bastante Oye, Piso, ¿ustedes como con un top 6 ya aseguran, no? Lo han Necesitamos mínimo, mínimo, mínimo Todos los días Un top 9 O sea, en ambas fechas un top 9 ya aseguran, ¿no? En las tres fechas que siguen, sí Un top 9 ya aseguramos Acuérdate que la regional sigue contando como puntos, güey ¿Por qué? No sé, güey Por eso digo, las tres fechas que siguen Bueno, ¿qué es el Sponch? ¿Qué pasa, Sayoti? ¿Cómo, güey? Sí Que son tres fechas las que faltan Entonces, un top 9 en las tres fechas que siguen Y ya, ya estamos Mira No me sale ni azul ¿Pistillo es tu tercero o qué, Sponch? No, güey, no Ahorita se jala el tripen ¿Quién? El tripen Mira, estoy transmitido en Discord, güey A ver, güey Prácticamente Luego, si Esta madre te dice Mira, aquí te dice Si quedas en top 3 Ya estás asegurado por el 97% Si quedas en top 4, el 95% 60 ¿Y así? Entonces, puedes ver Si quedas en top 1 Ya estamos asegurados al 100% Top 4, 95% Top 10 al 80% O sea ¿Top 10? Top 10 ya tenemos Ah, no, pues sí, güey Con un top 9, ¿no? Ya sin pedos Por eso digo O sea, top 9 para arriba Ya es más del 80% asegurado para la LAN Y si seguimos así Vamos a terminar más o menos Alrededor de los 100 puntos Que nos va a dejar en top 6 Y si lo quieres ver un poquito más Gráfico También tengo una tablita Ya está actualizada Ahorita, los que ya están asegurados Es Dark Zero y Complexity, ¿no? Ya Dark Zero Moist Complexity El G también Venga, güey, Complexity Se mamó, perro No mames Neta, güey Tres más son keyboard, güey Con un vato que no juega Apex hace 6 meses, güey Del top 5 para arriba Ya están 100% asegurados O sea, que dices, güey Ya ni cagando, güey Optic va mal, ¿no, güey? Es que tiene algo más impresionante, güey Optic quedó en 15 Güey, Optic ya está en código naranja, güey Así, código naranja, güey O sea, esto es lo más culero Que Optic puede estar en mucho tiempo O sea Optic con 5 juegos Está fuera del top 12 Eso significa que Las siguientes que jueguen Van a bajar todavía más ¿Ahorita ya se tomaron los puntos de ahorita, güey? Ya Bajamos a décimo O sea, pues no bajaron nada, güey ¿Los puestos? En general, sin nada, yo Sí, no está súper bien Sí, no O sea, ya Todo chido Complexity Lo que viene siendo Dark Zero Complexity LG Y Moist Ya Perdón Ya están en LAN O sea, ya está Lesión Un 42 Me O sea, ya está